Están preparando para las fiestas ¿Me estás preparando para las fiestas? Y yo ahora me te acaso algo y me voy a cocinar ¿A qué? ¿De qué cocinó? Bueno, estamos hablando de la chica Playboy Ahora, ¿por qué te haces algo de la cocina? Porque no relaciono a una chica Playboy con la cocina Y bueno, pero es verdad, sí, es medio difícil relacionarlo ¿Qué vas a hacer para... Voy a hacer pavita rellena, voy a hacer matambre Matambre ¿Vos la rellenas? Sí, yo la relleno Ensalada rusa Qué rico La rama Gerardo No, le encanta No, no sé, ¿se va para Punta del Este ya? No, vamos a pasar juntos ¿Sí? Sí, dale Ah, después lo llamo Después a las doce siempre lo llamo ¿En el teléfono a casa? Bueno, sí Todo después, dale Ostres Pero cocinás vos Sí, mi joven me encanta Porque agarrás la pavita Perdón, que las chicas lindas no podemos cocinar No Yo me disculpas No, ¿qué pones adentro? Y a perejil, le pongo aceitunita, le pongo morroncito ¡Qué Dios mío! Juevito, a la orejita Después se deja, eso se hace Hoy lo haces y lo dejas Y lo dejas... Otro, pero vengo de viaje y no tuve tiempo para hacerlo Así que lo voy a hacer hoy y lo vamos a comer ¿Tiempo para eso? Sí, no, hay tiempo para todo En la vida hay tiempo para todo Hay que saber disfrutar Y distribuir el tiempo Cuando tenés que hacerte la linda, te la sientes Y cuando tenés que sentirte más mujer Y sentirte un poco más normal ¿Qué es eso? No, un gaso tiene un... Escuchame, ¿y qué es ser una chica play? Una chica play en realidad es una mujer que tiene que nacerle ser erótica Que, mirá, la Salazar, yo siempre dije Puedo decir de ella que no soporto sus aires de diva Que no soporto esa cuestión de maltrato Porque me he enterado que maltrata a las asistentes Si hay gente que trabaja para ella o con ella Pero después tiene todo lo que... Es la como ella que no tiene... Ah, sí, viste Eso es lo que no se puede Y ella se ve... No le imaginabas a... De hecho ha probado hacer un montón de otras cosas y muy bien no le fue Capaz que más adelante sí No, 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 no Sí, bueno, con el primo, sí Sí, porque con... Qué sé yo, siempre la buró Siempre la buró con él Y siempre tuvo algo relacionado con el primo o cosas así Pero aparte porque el primo explota Todo este movimiento de lo que vende ella De que la gente compra, ¿no? Ahora, pero fue un poquito más que una chica Playboy, me parece Mirá, en realidad Yo decía, mirá que bien que hizo esta flaca Porque yo nací de Playboy En realidad me creó Playboy Cuando se estaba viniendo un poquito para abajo Apuntó a Playboy Que sabe que tenés mucha repercusión de prensa Y Playboy te ayuda mucho a volver O a hacerte o a resurgirte O sea, para vos, vos creés que esto es un resurgimiento de ella Ella estaba en caída Estaba en caída No encontró el rumbo en realidad No, no, me parece algo un margen comparativo Pamela Anderson es una chica de Hollywood Y los margens de Hollywood son totalmente distintos A los que son acá en Argentina Vos no pensás que ella puede tener una carrera No te digo como Pamela, obviamente Porque es verdad, la diferencia es abismal Culturalmente hablando Sí, sí, totalmente No porque se fume o no sé Dejo un video con algún grosso Ay, te vas a acordar Como Pamela y Tommy Lee Claro ¿Sabes qué no? Yo creo que puede tener una carrera muy linda en Playboy Y todo lo que sea relacionado a lo erótico Y la mujer Playboy Lo que busca es una mujer que sea sensual Erótica Que demuestre que... Si te digo Nicole Neumann no me parece como vedette Es lo que a mí me parece Pero sí me parece como modelo O sea, te digo una cosa Te digo una de cali Que a veces son susceptibles Y les duele lo que digo Y ahí es donde yo voy Y mi amigo le pido disculpas Que en realidad no es en ningún momento Mi intención de hacerlo Por eso cuando yo hablé de Luciana A mí me ha maltratado en realidad Indirectamente o directamente No ella, pero mandó gente Y eso yo lo viví, lo sentí Y ahí es por eso Si no, para mí yo le reaguantaba a Luciana Me pareció una piba piola Yo siempre digo A mí me limpio de que mi hijo Y muchas cosas más así Pero cuando no tenés hijo No tenés marido No tenés novio Hacés lo que quieras No tenés que darle cuentas a nadie En realidad me parece fantástico lo que hacía ella Si me parecís Recuerdo, a lo mejor ella no lo dice Yo sí lo sé En algún momento ellos se cruzaron En una pasarela de Luciana Y tengo entendido que Luciana O alguien relacionado a ella Es como que condicionó el vestuario O la imagen de ella Para que a lo mejor No se luciera como se debía ¿Verdad? Sí, sí En lo de So Much En Contineni fue, ¿no? Sí, sí En lo de Tien ¿Te acordás? Sí, sí Aparte yo soy Así como ven Que soy un carácter fuerte Soy inocente en cierta forma Y soy crédula Si venís con buena onda Te voy a creer No tengo por qué no creerte Si venís con buena onda No soy desconfiada De decir todo el mundo En contra mí Y bueno Pero después se fueron atando hilos Que de hecho Yo he ido a Soul Match Hace muy poco A jugar con todas las chicas Gerardo Y yo no quería ir Y hablé con la rusa Que es la productora Y le dije ¿Vos no te pusiste a pensar Por qué una chica Que está creciendo en el ambiente No quiere ir al programa Que supuestamente Más rating tiene? Algo tiene que pasar ahí Porque si no ¿Entonces en la producción? De la producción de ella Más Ese día hasta Marcelo Yo estaba en el camarín Muriéndome de frío Y Marcelo me arregló El aire acondicionado Que estábamos con las chicas Claro Sí, divino Yo soy re quejosa Yo soy un hincha pelota Es fácil echarle la culpa A Luciana también Quizás ni se enteró ¿Cómo se enteran ustedes De las cosas? Vos te enteraste De algo mío Que yo no lo conté En general En general No me contó ella Obviamente Porque no se quería Ni parar al lado mío Por una cuestión de estatura Pero me contó Alguien muy cercano a ella Por una cuestión de estatura Porque es más chica que vos Muy petita es? Sí Es bastante bajita Sí, es chiquita Luciana Es bastante bajita A ver De Celino No, no, no Por eso Mira que yo he ido No, no puedes Argentina no tiene un rincón feo Esto queda en San Rafael Polino siempre dice Nosotros nos pagan para ir La verdad que Pero yo voy a invertir ese dinero Que me pagaron A envolver a ese lugar Son unas cabañas Que quedan En el medio de Cuatro cascadas Se llama Y quedan en el medio De un valle Tenés la habitación El río Y la montaña Todo eso a tres metros No, no, no Mendoza Ah, no te agarrás No, y o sea Que si te querés No, no se enchufar Yo pongo en mi nene Te querés desenchufar Ahí te desenchufar Y ahí se te hizo un clip Que está lesionado ahora Que se recupera Un jugadorazo además Aparte no Hay gente divina Miriam Una gente maravillosa El trato que nos dieron Mi gordo se la pasó Bárbaro En el auto cabrón En la lancha Una mega lancha Todos no lo podían creer Los chicos de producción No podían creer Como me animaste ¿Te animaste a tirarme en la lancha? Sí Era tipo un video así Ni un poquito de dudas Es un elenco divino Este Terminás un poco de rato